Dejó el guiso a medio comer. Sabía que alguien más le sacaría provecho. Salió y se quedó apoyado contra el palenque. La brasa se le encendía en los ojos con cada pitada. El farol señalaba su propio milagro flotando sobre el bulevar desierto. Ella salió a los tres minutos y se le plantó al lado. Ni una palabra torció los ríos del aire. Estaba mirándose la herida en el dorso de la mano cuando ella acercó la suya hasta rozarla. Difícil hablar cuando el futuro es un pacto quebrado. Él debía irse. Los puñales lo aguardaban. Ella le dio el arma por debajo de un infantil impulso hacia purgar. Y la luna fue una piedra iluminada. Siempre creyó saber que el verano era una mancha gris. Suburbio camuflado, con la complicidad del sol. Lejos de horas resecas, queja crujiente, a un paso inevitable. Cadáver cubierto por insectos de colores. Ávidos, abocados a su perfección. Le daba igual. Detenerse frente a la imagen de un mundo mejor le provocaba un espasmo pariente lejano de la risa. El invierno. El invierno era un verano más frío. Lo mismo que el mar, un desierto de huracanes. Para colmo, el revólver de la turca le había regalado tiempo extra. Echó una última mirada hacia los tres cuerpos tirados entre los árboles. Encendió la estude y esperó a terminar el cigarrillo. En el poblado, junto a ese mar y la muralla de roca de donde tomara su nombre, la pandilla gasta las calles no siempre a la carrera. Son todas muchachas, nunca las mismas. El irlandés no les pierde pisada cada vez que regresa. Las mayores, se nota, han perdido el gusto por mandar. Las menores, querido ser parte desde que recuerdan. Así y todo, la pandilla es invisible para quienes viven en la zona. Sobre todo, para los muchachos, congregados cada atardecer en las mesas del lobo patrio. Incrustada en las retinas del medio mundo habitado por estos hombres, cada mujer vive y espera el presagio que reviente la tranquera que protege el cementerio. La Mónica limpia el mostrador. Pasa la rejilla con precisión natural, como una madre neutra. No pudo detener a su hermana, su propio deseo se lo impidió. Llora para adentro su cobardía, nombre que se esfuerza por sostener, dado el ambiente, el ruido de algún collar, el destello de pulseras. A esa hora, en esa tarde, ya debe de haber matado o estar muerta. Claro que todos están muertos en la franja que recorre aquellas costas. La Mónica ya no extraña a su marido. Lo recuerda poco y nada. Sus respetos finales consistieron en tirar sus fotos en el baúl en lugar de a la basura. La Mónica no tiene, en cambio, fotos del irlandés. Y hasta ahí llega su pacto con la verdad. La Mónica no tiene, en cambio, fotos del irlandés. La Mónica no tiene, en cambio, fotos del irlandés. Gracias.